Yo, como Chief Technological Officer de Hídrica, básicamente lo que es un director técnico de la compañía, pues voy a explicar un poco el enfoque que la compañía tiene desde el punto de vista de Machine Learning y la inteligencia artificial. Con toda la experiencia que tiene, un poco puede presentar un poquito a la compañía para que la gente la conozca, porque es una empresa relativamente joven, tiene pocos años de existencia, pero la verdad es que el posicionamiento que hemos conseguido en el mercado en los últimos años ha sido estupendo. Hídrica es una empresa que es un programa de tecnología y servicios que proviene del grupo Global Omnium, es decir, surge como una empresa que proviene de la Utility, que durante muchos años, ya desde 2008, comienza a llevar a cabo una transformación digital interna de todos sus procesos, con la digitalización de todos sus sistemas de captación de información, la adopción de nuevos sistemas de información novedosos, y con una política clara que va enfocada a la digitalización del dato y la explotación de esa información para la posterior toma de soluciones. Esto además ocurre con una tradición que ha tenido la compañía en estos últimos 20, 25 años, en la que ha tomado una iniciativa muy fuerte, o tomó una iniciativa muy fuerte en el desarrollo de software propio, en el desarrollo de software interno para cubrir sus propias necesidades. Hace unos pocos años, la convergencia del know-how a nivel de Utility del agua, que permite conocer todo lo que es el ciclo integral, junto con las capacidades técnicas y tecnológicas de los equipos de desarrollo y de software y de ingeniería que convivían dentro de la compañía, pues hicieron que el grupo decidiera poner esto en valor a nivel internacional montando lo que ahora mismo es Global Omnium Hídrica, que es una compañía que ya está ofreciendo servicios en todo el mundo. Como se puede ver en esta slide, todo el conocimiento de Hídrica está fundamentalmente concentrado en una suite de software que se llama Goaigua, que tiene su origen de desarrollo de hace ya tiempo, con base de una tecnología contrastada, y que está en ejecución y en uso en Global Omnium, y en bastantes más clientes ya a lo largo del mundo, como ahora veremos, y que busca acompañar a todos nuestros clientes en todo lo que es la digitalización y la utilización de sus procesos. Lo que abarca Goaigua y lo que abarca Hídrica a nivel de compañía tecnológica, pues prácticamente podemos centrarlo en todo lo que es el ciclo integral del agua. La compañía, al tener este apoyo, este impulso de una utility del agua grande, una de las mayores de España, que gestiona todo el ciclo integral, tanto la parte de alcantarilla de agua residual, la potabilización, la distribución de agua, la desalinización en plantas desalinizadoras, tiene una visión muy buena de todo lo que es el ciclo integral al completo. Por eso el valor que nosotros tratamos de aportar es una visión holística. Al final sabemos que el cliente, la utility, las personas, los operarios, al final tienen que garantizar el suministro, tienen que intervenir en una red para poder garantizar que el servicio es adecuado. Van a necesitar herramientas especializadas de su ámbito de operación, van a necesitar sistemas de monitoreación y control, van a necesitar sistemas de gestión y mantenimiento, van a necesitar sistemas de gestión de los activos, pero también sabemos que la visión holística es lo que realmente aporta un valor diferencial, porque la combinación de toda esta información es lo que nos va a permitir al final poder dar una visión más global de todo lo que está ocurriendo y entender el por qué una determinada actuación se podría haber previsto si hubiéramos sabido que estaba ocurriendo algo en otra zona de la red o en algún otro lugar de lo que estamos gestionando. Toda esta experiencia internacional, pues en el tiempo de vida de la compañía, que como digo es bastante breve, estamos hablando de, no sé, dos años y medio o tres, nos hemos posicionado en un buen trecho del mundo, del globo, tenemos proyectos en marcha desde Estados Unidos, la TAM, estamos posicionados en toda la parte de Middle East, tenemos contratos importantes en Qatar, estamos también en Hong Kong. La verdad es que esta visión que nos permite tener, por una parte un equipo con un conocimiento y un know-how muy grande del sector del agua y de qué es el negocio del agua y qué es el ciclo integral del agua, combinado con esta experiencia tecnológica, pues nos ha ayudado mucho a aclarar este mensaje en los clientes y a poder de alguna manera ayudarles desde el minuto cero, porque en el fondo les estamos ofreciendo un servicio que nosotros mismos estamos consumiendo como utility del agua, que es nuestra matriz. Las soluciones que ofrecemos a nivel de GoAigua, que es la suite de tecnología, pues un poco refleja un poco este slide, es lo que comentaba antes, vamos un poco a buscar, pues lógicamente la reducción de agua no facturada, la detección de púas, la eficiencia energética, la eficiencia económica, la gestión de los activos, la conservación del agua, el buscar de alguna manera que todo este ciclo se pueda optimizar de una manera sostenible basado en el expertise que podemos proporcionar al cliente y basado también en GoAigua. Y entrando ya un poco más en el foco de lo que es el foco de la ponencia, el tema del machine learning y la energía artificial, desde el punto de vista de lo que es la arquitectura de la suite GoAigua que Hídrica comercializa y ofrece a sus clientes, coincidimos mucho en todo lo que han dicho compañeros anteriormente, que al final, en general, el cliente del agua, el sector del agua es un sector que cuenta con muchísimos sistemas de información para distintas necesidades, pero es necesario para poder aplicar modelos de inteligencia artificial y en general algoritmia que permita resolver problemas, hay que poder de alguna manera unificar este dato y proporcionarlo a la compañía de una manera predecible, rompiendo los silos de información y agregando toda esta información en estructuras de datos, en arquitecturas de software que permitan tanto a la organización como a terceros partners que pueden trabajar con ella, otras ingenierías, otras consultoras, hacer uso de esta información de una manera predecible. Dentro de todo lo que es GoAigua, que está pintado en esta slide, en estas capas, el Smart Water Engine es lo que unifica toda esta parte y es lo que realmente es importante desde el punto de vista de la ejecución y puesta en marcha de modelos de inteligencia artificial y de Machine Learning. De los que hablaré posteriormente y daré algunos ejemplos de casos de uso que estamos resolviendo con GoAigua en nuestros clientes y un poco la visión que tengo yo, que es muy de dirección técnica, muy de dirección de software, de cómo estos modelos son de fáciles o difíciles de implementar en la realidad, porque la realidad de todo esto es que son sistemas complejos y ponerlos en productivo en un cliente es un camino de maduración, tanto para el cliente como para nosotros cuando trabajamos con él y que lleva un tiempo que es bueno para conocer al cliente, conocer su problemática y entender las expectativas. Entonces, al final, trabajado toda esta parte de adquisición, procesamiento y generalización de los datos, viene la parte de las soluciones de GoAigua, que son las partes más verticalizadas y que tienen conocimiento y lógica de negocio, y una última parte, que es un panel de visión holística de la información, que es este panel de BI, con el que se tiene una visión generalizada de lo que está ocurriendo a nivel de la utility, fundamentalmente dónde están los problemas que ahora mismo deberíamos estar atendiendo. ¿Para qué usamos la integración artificial en GoAigua? Bien, antes de centrarme en los casos de uso, sí que quería ahondar un poco en lo que han dicho los compañeros que me han precedido. Ha habido una ponencia muy interesante de un compañero de Gestawa hace un rato, en el que hablaba un poco de qué significa poner en marcha un sistema Big Data de identidad artificial en una compañía. Y, efectivamente, lo más importante, yo creo que es tener bien claro el dato que queremos usar y cómo lo queremos utilizar y que este dato sea accesible para la organización. Tenemos que plantearnos también muchas veces si lo que necesitamos es realmente un modelo de Machine Learning o no. Un modelo de Machine Learning tiene una serie de constraints, tiene una serie de requisitos previos para poder ser ejecutado que hacen importante que el equipo de ciencia de datos, que eventualmente en las compañías y que Irica también tiene internamente, tenga que evaluar si el problema que quiere solucionar debe ser solucionado utilizando ese tipo de tecnologías o no. Porque ocurre a veces que tendremos a utilizar sistemas matemáticos, modelos matemáticos para resolver problemas que no haría falta utilizarlos porque se pueden resolver de una manera más simple. Y esto lo complica todo un poco más porque al final lo que estamos hablando es que en el mundo actual los científicos de datos, los que saben mucho de matemáticas y de estadística, tienen que trabajar codo con codo con los que saben de arquitectura de software y diseño de sistemas de información. Porque una cosa sin la otra no funciona y muchas veces no sirve un algoritmo que en un laboratorio o en un Jupyter Notebook funciona perfectamente pero que a la hora de llevarlo a la proutilización es irrealizable. Así que con eso no hemos llegado a nada. Bueno, dicho esto, sí que utilizamos desde luego inteligencia artificial y modelos de algoritmo compleja dentro de WAIWA. Basándonos en la explotación de este Smart Water Engine donde tenemos toda la información de sensórica, equipos, PLCs, instalaciones, etcétera, etcétera. Y toda la información de los activos que el usuario pueda tener, que el cliente tenga, donde hemos hecho una unificación de toda esta información para tener un punto único de acceso a la información estable, homogéneo y veraz. utilizamos esta información por ejemplo para la detección de anomalías en la calidad del agua. Lo comentaba antes un compañero también. Es muy importante la detección de niveles anómalos de reactivos de cloro, de pH, de turbidez en la calidad del servicio que se da. Pueden ser indicativos de algún problema en la infraestructura. Es muy importante. Para esto se utilizan algoritmos que estudian los históricos de calidad de los sensores que están dispersos por la red y que se han instalado y toman decisiones detectando anomalías, spikes o outliers que ocurren en determinados momentos. Se optimizan muy importante desde el punto de vista de eficiencia energética que es un tema también muy hoy en día que preocupa muchísimo el tema de la eficiencia energética de los equipos y el coste de la energía que está disparado. Es muy importante la optimización del punto de funcionamiento de los equipos. Muchas veces en experiencias anteriores que hemos tenido hemos trabajado con clientes incluso en la propia Global Omnium en la que hemos puesto el foco en viendo los precios de la energía pues a ver cuándo era más óptimo activar o desactivar equipos para cubrir la demanda de la población desde un punto de vista económicamente más barato posible para ahorrar la menor cantidad de coste económico. Esto es importantísimo claro que sí pero desde luego la optimización de puntos de funcionamiento de los equipos lo es tanto o más porque al final de nada nos sirve optimizar el momento de bombeo de un equipo que cuando bombea está consumiendo un 33% o un 40% más de la energía que debería consumir. La automatización de planes de operación de bombeo es justo a lo que me refería tenemos algoritmia desplegada en clientes que en base a la demanda del precio de la energía y una serie de constraints de operación son capaces de generar planes de operación para que las bombas arranquen paren en determinados momentos del día y por las características que tiene Iguaigua que además de ser un sistema de integración de información también es un sistema bidireccional hacia la infraestructura también es capaz de actuar contra ella podemos cerrar el círculo y tener sistemas realmente autónomos supervisados pero automáticos es decir siempre hay una supervisión del operario o de la persona que está a cargo de la instalación pero es verdad que tenemos sistemas en los que efectivamente hay un ciclo cerrado completamente en el que hay un algoritmo que está tomando decisiones y actuando directamente contra la red la previsión de la demanda de consumo en viviendas también es un caso típico de 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 este tipo de tecnología muy importante para planificar actuaciones sobre la red la búsqueda de comportamientos anómalos en contra desabonado nos ayuda a dar servicio o servicios además de alto valor añadido muy concretos como por ejemplo la detección en un determinado domicilio de si hay un consumo anómalo de si no hay consumo durante mucho tiempo todo esto son al final servicios de valor añadido que se dan a las administraciones públicas para avisar de que un determinado domicilio determinados patrones de consumo se están produciendo si es una persona mayor no es una persona mayor la que vive allí se pueden hacer aretas tempranas preventivas de que puede haber ocurrido algo allí utilizando estos datos de consumo analizados por este tipo de algoritmos que detectan comportamientos extraños por supuesto la búsqueda de fugas en la red de agua potable que es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan las utilities hoy en día contaba un compañero hace unas cuantas ponencias el caso de roturas de tuberías de gran diámetro que son roturas que son son terribles pero son visibles es decir se ven es agua que efectivamente se pierde porque la rotura es de tal dimensión que el agua sale al exterior pero la inmensa mayoría de las veces la fuga queda bajo tierra y no se ve entonces todo el agua que se está distribuyendo la inmensa mayoría se está perdiendo y sin un sistema de analítica que sea capaz de correr la información y determinar dónde puede haber una fuga en un sector hidráulico o en una zona de la red será muy difícil que podamos que podamos localizarlas y arreglarlas son sistemas al final que nos van a orientar automáticamente a dónde debemos ir a buscar la fuga y nos la van a intentar geoposicionar con una precisión no más alta posible el mantenimiento predictivo de equipos por supuesto para saber cuándo debemos actuar a nivel de mantenimiento tenemos también el algoritmo que calcula el riesgo microbiológico operativo que es un es un KPI específico que se calcula en en plantas de potabilización que lo que nos está diciendo fundamentalmente es el riesgo microbiológico que tiene el agua que estamos virtiendo a red en base en una serie de parámetros de concentración de distintos reactivos distintos componentes químicos en el agua estamos también por dar un ejemplo esto lo estamos haciendo conectando todo el sistema industrial escala que tenemos en esta potabilizadora agua agua ingestando toda la información homogenizándola y poniendo algoritmos a trabajar en paralelo de todo este pool de datos para que en tiempo real estén constantemente ejecutando estos cálculos y proviendo esta información al operador que está utilizando al final su sistema de control que es su escala el que tenga localizado en la planta pero que gracias a las tecnologías que utilizamos en Guaigua somos capaces de ponérselo en pantalla en su propia escala sin necesidad de que él gaste otra herramienta ni que esté utilizando ninguna otra aproximación por supuesto los gemelos digitales en el caso de IDICA y de Global Omnium para la red de agua potable desde luego tiene una aplicación tremenda IDICA tiene desarrollado distintas el gemelo digital bandera desde luego es el de Valencia en otras poblaciones de la comunidad valenciana también se han desarrollado los gemelos digitales se están desarrollando gemelos digitales en otros países del mundo estamos trabajando en México estamos trabajando en Hong Kong estamos trabajando en distintas zonas con clientes diversos que están interesadísimos en tener ese tipo de tecnologías que les permitan simular escenarios en la red que les permitan tomar decisiones en tiempo real que les permitan saber qué pasará si esto ocurre qué pasará si regulo de esta manera para tomar decisiones con antelación y poder simular escenarios variopintos desde partidos de fútbol hasta eventos estacionales cosas que van a ocurrir durante cortos periodos de tiempo y que necesitamos saber cómo se va a traducir eso en la operación de nuestra red tenemos también casos concretos de inteligencia artificial en alcantarillado y en agua residual en concreto tenemos un proyecto en el que estamos ayudando a uno de nuestros clientes a predecir cuándo se va a producir un desbordamiento a nivel de alcantarilla además es un cliente en concreto que tiene el problema de que cada vez que esto ocurre tiene una sanción económica con lo cual el problema es grave para lo que es la empresa en sí cada vez que esto ocurre pues supone una penalización y les hemos ayudado con todo este sistema de inteligencia artificial a montar una serie de algoritmos basado en bueno desde inputs de sensórica hasta inputs de topologías GIS cotas en fin eventos y datos manuales toda una serie de cosas que hemos necesitado para montar toda esta algoritmia avanzada a poder ayudarles a predecir dónde se va a producir con mayor riesgo un determinado episodio de desbordamiento y dónde deberían ir a optimizar a limpiar la red de alcantarillado porque según la algoritmia ahí es donde se localiza la mayor probabilidad de desbordamiento la verdad es que está funcionando súper bien el cliente está muy contento y vamos a extender el proyecto a toda la ciudad porque es un caso práctico real de que efectivamente la inteligencia artificial aporta valor más allá de la utility por supuesto al cliente final a nosotros que vivimos en las ciudades y que nos evitamos estos episodios desagradables e incluso llevado un punto más allá pues estamos trabajando en varios clientes con proyectos que correlan los vertidos que ocurren en la red de alcantarillado y en toda la red que lleva el agua hasta las depuradoras junto con los problemas detectados en las propias depuradoras las depuradoras son unos sistemas muy delicados porque tienen componentes biológicos cualquier alteración en algunos de los componentes químicos que están en la entrada de la depuradora van a provocar un mal funcionamiento de los componentes que están dentro y lo que estamos buscando es desarrollar unos algoritmos que nos permitan en base a sensualización y en base a toda una serie de inputs de datos predecir o prevenir a la estación de que algo va a ocurrir en un plazo de tiempo X a la entrada en su punto de captación para que se pueda preparar entonces estamos pues esto es un sistema de aprendizaje que va a ir aprendiendo va aprendiendo conforme a los problemas que se reportan por parte de los operadores en la depuradora y a los datos que tiene de todo el sistema de sensualización y de otras series de fuentes de información que utiliza pues va a conseguir ayudar a los operarios y avisar tempranamente a los operarios para que estas situaciones se puedan corregir se puedan anticipar y se eviten por ejemplo situaciones de alivio en una depuradora que al final pues acaban siendo indeseables y bueno en fin en el resumen de todo lo que quería comentar la verdad es que insisto muy interesante todo lo que venimos hablando ha venido para quedarse ese tipo de aplicaciones desde luego ya estamos aquí en un momento en el que se están demandando cada vez más de mi parte mi punto de vista desde luego creo que hay que ser crítico y tener un punto de vista una visión analítica de qué problema queremos resolver y qué es lo que a nivel informático y de arquitectura de sistemas y de productivización vamos a tener que utilizar no siempre un modelo de machine learning es lo más adecuado no siempre un modelo de aprendizaje es lo más adecuado desde luego hay veces que sí y desde luego las empresas hídricas en concreto y los clientes a los que damos servicio necesitamos tener equipos multidisciplinares con conocimiento de negocio conocimiento de ciencia de datos y conocimiento de arquitectura del software para poder dar soluciones óptimas a todos estos problemas y por mi parte pues muchísimas gracias David y a todo el equipo por preparar esto tan bien y muchas gracias por dejarme participar ¡Gracias! ¡Gracias!